Tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas Mami, tú me encantas, baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas No tienes miedo, tienes pura conocida Y no le gusta adaptar Salido a ti, no la mamá Mira, tú puedes arrepender en la vida Lo que a ella no le conviene Me da pasión, me equivo Tiene su propio refango O sea, vienen cosas van Todo pasa sin afanda Y ahora tienes de fondo Y feliz a su plan Enrega lo que le dan Buena y mala chin Ya andando sola y chico Tú vibras diferente a las demás Amor cuando te vienes Odio cuando te vas Pasemos el amor y nos vamos de la paz Y en un mundo de guerra Solo tú me das paz Oye que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus manos Mami, tú me encantas, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas Mami, tú estás como me gusta Me pedeas y me buscas de vestigarte De arriba a abajo Pa' que busques la posición Que tú tienes No la tendrá otra nunca ¿Qué pesa mi ex? Si solamente somos Torpido, 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 torpido Torpido, torpido Y el ratón que tomes de tu peso En tu casa estaré como un preso Condenado y sin proceso Dicen que soy bandido y soy muy preso Pero contigo se me olvida eso Soy otro cuando me llena de besos Lo malo es que me encantas con exceso Tú vivas diferente a las demás Amor cuando te vienes Odio cuando te vas Hacemos el amor y nos bajamos de la faz Y en un mundo de guerra Solo tú me das paz Oye que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mami Tú me encantas, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas Tú me resaltas Tú me desgustas Tú me resaltas